bien, corriendo ehm, surfero hazme un favor dime matame ¿a ti? si no se si voy a poder yo creo que si vamos a ver, 6 de intriga bueno, tienes intriga baja 112 de poder se ve que no te quieren mucho a ver, dame un poquito de matarile no, pero págame antes, claro no puedo, no tengo dinero si, un regalito, un regalito no tengo si, si, mira, tienes 620 no, mira, ni te puedo enviar regalos te tendría que pagar 1235 imposible, imposible bueno, pues nada, no hay asesinato bueno, pues nada esto está al explotar, eh al explotar si, si, ese de la coleta que viene ahora va a poder ir aquí mismo que me lo suela ¿qué pasa, Kafka? a un nuevo giver pues mal, mal Kafka muy mal la he cagado un poco un poco bastante mira que paquete tengo de rey a ver si se me muere mira quien he puesto de espías a un tremendo sinvergüenza a ver si le da por matarme y además te estás hablando de una conversación normal pero estás hablando ahí de espías y de matar escúchame, Robert, por favor hazme un complot mátame al perro este encima Kirill se llama es que no me jodas zambo tímido por favor pero mira, tiene bastante aprendizaje, eh me limpio el culo yo mátame, Robert no, corre que está embarazada la mujer no, ya no me mates no me mates ya no joder macho, ¿qué te costaba? ¿qué te costaba? sí, sí, sí lo he puesto ahí de bufón al espía este te va a matar justo cuando haga la comedia saca el puchillo y te mata lo he puesto de bufón pero que no se animaba a matarme qué jodido mira, he puesto hasta este paquete de maestros de espías a ver si me mataba por favor coño, que se ha muerto en un accidente sospechoso ¿quién ha sido? ¿has sido tú? surfero mátame, surfero, por favor mátame, por favor un momento, chaval mátame mátame a ver, te mato, pero quiero que me des la corona esa que no usas que no tengo nada para la cabeza la corona antigüesa que no la usas no se ha jodido no la uso porque no soy el de la iglesia ¿cuánto es? pues, una de las dos que yo tengo para la cabeza sí, la corona grabada te la paso te la paso venga, pásamela y me mueres ¿seguro? 100% confío en tu palabra, eh venga para estas palabras ya pruebo el juego dame la corona vas a morir bien pronto, eh perfecto mira, ya ha salido el diálogo, el plan bien, bien ¿cuál es? ¿en qué consiste? no, es que no lo leo he visto que pone ahí kabum y ya le doy clic y ya está no lo leo perfecto posadero bueno, bueno vamos a meternos vamos a meternos tremendo tras cruzar el campo caballo con mi escolta llegué a una solitaria posada no había nadie más que un nervioso posadero que nos ofreció comida y vino a un precio muy razonable mi acompañante y yo nos sentamos en una mesa posadero traiganos lo mejor que tenga ay, y que me han descubierto encima pero bueno en cuanto al posadero a ver en cuanto al posadero se ocultó en la cocina notamos un fuerte hedor que emanaba del suelo uno de mis escoltas levantó una tabla suelta y descubrimos un gigantesco pozo de estiércol antes de que antes de que con tu cuerpo agrazo y asesino conocido antes de que pudiéramos reaccionar a tan bizarrollacio el suelo explotó bajo mis pies muy inteligente alcalde Hualuya huyay huyayu huyayu al tomar por culo ay, que descanso todo se puede hablar ¿ves? ok, eso te digo y decir una cosa la corona esta es un poco puta mierda no ¡Gracias!